Amigos, antes de comenzar con el video les mostraré dos maneras de cómo puedes apoyar el canal. En primer lugar, puedes unirte al canal por tan solo 199 pesos. Ustedes van a obtener los siguientes beneficios y ventajas, que serán videos de terror o temas perturbadores y dramáticos, menciones y reconocimiento para miembros, insignias de lealtad y gif personalizados que puedes compartir en tus redes sociales. Si quieres unirte, solo haz clic en el botón que dice unirse, tal como lo estás viendo en esta pantalla. También podrás encontrar un link para unirte en la descripción de este video. Pero si no tienes dinero o no puedes pagar, pues simplemente ve a mi canal secundario llamado Super Misterios y suscríbete. Recuerda que es totalmente gratis. Además, tengo más de 23 videos exclusivos que no te puedes perder. Recuerda que es totalmente gratis. Te dejaré el link del canal de Super Misterios en un comentario fijado para que vayas y te suscribas. El caso de Jeffrey Epstein sigue dando de qué hablar y con esta ocasión venimos con la novedad de que se filtró un video a la Deep Web y también algunas páginas superficiales de internet donde se ve a Jeffrey Epstein, ubicado en uno de los edificios tipo egipcios que había en la isla, en donde Epstein sacrifica a una mujer la cual estaba amarrada y temblaba de miedo antes de ser sacrificada. No se tienen muchos detalles, pero este video posiblemente muestre un rito satánico. Está empezando a salir la información más perturbadora sobre lo más horrible que pasaba, pues que personas famosas hayan tenido encuentros con personas muy jóvenes es repugnante, pero no es lo más delicado, pues en ese lugar, la isla de Epstein, pasaban cosas macabras y los participantes de esas reuniones siguen libres con total impunidad, ¿pero realmente está muerto Jeffrey Epstein o acaso sigue vivo? ¿Será posible que se filtren más videos comprometedores sobre esta isla donde aparezcan más personas poderosas, famosas e importantes? ¿Será acaso que alguien que no es del gobierno tiene estos videos que revelan mucha información donde se muestran a personas que ni siquiera nos imaginamos? ¿Y en cualquier momento esta información podría ser utilizada para destruir a estas personas? ¿Será acaso que de aquí en adelante la élite debe temer porque será el principio de su fin? No lo sabemos, pero por favor déjame en la caja de comentarios tu opinión, recuerda que es muy importante.